Muy buenas a todos. Acabamos de ver cómo funciona el relé del motor de arranque. En este vídeo vamos a centrarnos exclusivamente en el relé, también llamado solenoide o automático. Vamos a estudiar la composición, vamos a estudiar los distintos tipos de relé que existen y vamos a diagnosticar su estado. Os recuerdo que el relé tiene la doble función de sacar al piñón de arrastre con una horquilla de mando y al mismo tiempo cerrar unos contactos que dejan pasar una gran corriente a lo que es el motor. Comenzamos. Bien, y en cuanto a los tipos de relés, tenemos dos modelos. El primero de ellos está formado por una bobina, como pudiera ser, que no es el caso, pero pudiera ser ésta. En su interior se desplaza un núcleo móvil, como hemos visto al inicio del vídeo. Este núcleo se desplaza por la acción del campo magnético generado por la bobina. Atrae al núcleo hacia su interior, venciendo la fuerza de unos muelles que ahora veremos. Tenemos que en un extremo del núcleo hay practicado una ranura donde engrana con la horquilla de mando. Aquí vendría la horquilla de mando que tira del piñón de arrastre. Como hemos visto antes, este sería el piñón de arrastre. En el otro extremo, al introducirse, tiene que cerrar unos contactos, unos contactos bastante gruesos. Vamos a ver, voy a terminar de dibujar la bobina. Tiene un terminal que se conecta a 50 y el otro que se conecta, perdón, a 31, negativo, masa y el otro sí que se conecta a 50, que es positivo después de llave de contacto. Vamos a verlo, dibujo la batería, negativo, masa. Estaba diciendo que el núcleo también cierra unos contactos al introducirse. Al introducirse, mueve esta pletina de cobre y cierra estos contactos, los une, se quedan pegados. Hay paso de corriente entre estos dos terminales a través de la pletina de cobre. Entonces, este paso de corriente en uno de sus terminales tiene conectado positivo directo de batería, 30 según norma DIN. El otro se llama 45 según la norma. Y este positivo, cuando se cierra, va a parar a lo que es el motor propiamente dicho, cerrando el camino a negativo, a masa. Este es el tipo 1, el más sencillito. Suele montar los relés motores de pequeña potencia. Se puede observar la diferencia entre un relé y otro. Tiene que desplazar piñones de arrastre más pequeñitos. Entonces, no es necesario tanta energía para poner en marcha el motor de arranque. El tipo 2 es un poco más de lo mismo. El tipo 2 lo que tenemos es, en vez de tener una bobina solamente, este tiene dos bobinas. Entonces, tiene una bobina de retención, voy a llamarla L1. Y otra bobina, este es terminal 50. Este de aquí, 50. Este terminal 50, vendría llave de contacto, batería, igual que antes. Entonces, tiene una bobina L1 de retención. Y otra bobina L2, la voy a llamar L2, que es de lanzamiento. El extremo de esta bobina viene conectado al terminal 45. Es decir, a positivo de motor. Voy a conectar a positivo de motor. Y en cuanto al núcleo, es exactamente lo mismo. Tiene su ranura practicada para encajar la horquilla de mando. Y al otro lado, pues tiene también su pletina de cobre para cerrar contacto. Exactamente igual. Terminal 30 y terminal 45. Esa es la composición de los relés. Este sí que es un relé de dos bobinas. Podemos ver que tiene una bobina de hilo de cobre corto, enrollada, y encima corto y grueso. Y encima tiene practicada otro enrollamiento con una bobina de hilo de cobre fino. Los dos extremos están unidos entre sí. Este sería el terminal 50. La de retención es la de hilo fino y la de lanzamiento es la de hilo grueso. Bueno, dicho esto, lo primero que podemos hacer es comprobar el relé de motor de arranque sin desmontar. Tal cual. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar a negativo. Esto le va a llegar a L1 negativo. Y también le va a llegar al motor negativo. Chasis de motor negativo. Y vamos a poner positivo en 50. Habrá una corriente que recorra L1 y también habrá una corriente que recorra L2, que a su vez está en serie con el motor. Si todo va bien, este campo magnético introducirá el vástago, sacará el piñón de arrastre. Y a través de esta corriente que hay en L2 en serie, bobina de lanzamiento en serie con motor, se producirá un giro lento de motor para aproximar, para favorecer la aproximación a volante de inercia. Vamos a conectar el positivo y vemos esto. Efectivamente funciona y podemos observar perfectamente el giro lento que se produce debido a que está en serie. La corriente que atraviesa L2 está en serie con la de motor. No hay corriente directa de batería a motor. Es una pequeña corriente que vamos a medir ahora y que favorece el acoplamiento del piñón de arrastre con volante de inercia. Para medir esta corriente vamos a utilizar la pinza amperimétrica que nos facilita la lectura sin necesidad de tener que abrir el circuito y tener mayor seguridad así de esta manera. Ahí tenemos que la pinza está marcando alrededor de los 27 amperios. Esa corriente es la válida. Habría que compararlo con lo que indica el fabricante de motor. El fabricante de motor en sus prestaciones debería de indicar el consumo de corriente en esta fase de funcionamiento del motor. La primera prueba eléctrica que deberemos de hacer es comprobar la resistencia de las bobinas. Si tiene una bobina, configuramos el polímetro para medir resistencia a la mínima escala, en este caso 200 ohmios, y lo conectamos entre el terminal 50 y masa. El terminal 31 no tiene, pero toma negativo del chasis. Esa resistencia vale 2,2 ohmios. Habría que comprobarlo con la indicada por el fabricante. Aproximadamente debe estar en ese rango. Si lo que tenemos es un motor con dos bobinas de retención y lanzamiento, deberíamos de medir entre ellas. Tenemos el terminal 50, que es la unión de las dos bobinas, la bobina de sección gruesa, hilo grueso, que es de lanzamiento, y la de hilo finito, que es de retención. Aquí, en esta parte del carrete, se puede apreciar la de hilo grueso es interior y la de hilo fino, exterior. Bueno, hay que medir las dos bobinas. Pinchamos en la parte común, en el positivo, de polímetro y hilo grueso. La resistencia es 0,7-0,8 ohmios, y la de hilo fino será un poquito mayor, puesto que tiene más espira en la bobina y menos sección. Por lo tanto, la resistencia aumenta. Un valor de 2,1 ohmios aproximadamente. Vuelvo a insistir, estos valores habría que compararlos con los del fabricante, pero que en principio tienen valor válido. Si lo que vamos a hacer es sobre el motor de arranque, pues lo mismo. Vamos a medir entre terminar 50 y negativo. Vamos a medir retención y terminar 50 y terminar 45 para medir la bobina de lanzamiento. Terminar 50 y negativo, lo mismo. Cuidado si hay pintura, si hay grasa, hay que limpiarlo para que haga buen contacto. Vamos a ver, esta de aquí. Terminar 50 y es negativo, una resistencia de 0,8 ohmios aproximadamente. Y si quiero medir la bobina de lanzamiento, entre terminar 50 lo dejo y paso este cable a terminar 45. Ahí está. Efectivamente, está marcando una resistencia de 1,3 ohmios, 1,2 ohmios aproximadamente. Con esto verifico el valor de las resistencias y sobre todo verifico que no se han cortado las bobinas, que están en buen estado. Una de las mediciones que debemos de hacer es la de las corrientes que circulan por la bobina de retención y bobina de lanzamiento. Para ello es necesario, sobre todo para medir la corriente de la bobina de retención, es necesario soltar el terminal 45. Si empiezo a medir por la bobina de retención, tengo que conectar entre masa y terminal 50. A positivo, terminal 50, ya lo tengo. Tomamos la pinza amperimétrica, ajustamos a la escala mínima, 430 amperios. Hacemos el ajuste a cero y alimentamos el negativo del motor o del relé. Vamos a verlo. Ahí está. Esa sería la corriente que está consumiendo la bobina de retención. Aproximadamente unos 6 amperios. Para medir la corriente que consume la bobina de lanzamiento, tengo que conectar 50, aquí está, a positivo. 50 a positivo. Y terminar 45 a negativo. Terminar 45 a negativo. Vamos a verlo. Cuidado con esto, que podemos hacer cortocircuitos. Ahí lo tenemos. Está consumiendo una corriente de aproximadamente unos 23-24 amperios. Bueno, estas corrientes habría que verificarlas, compararlas con las indicadas por el fabricante. Para ver si realmente está dentro de los márgenes o tolerancias que nos indica. Hemos dicho que el vástago, al introducirse, por un lado cierra estos contactos con la pletina de cobre. Y, por otro lado, tira de la horquilla de mando para sacar el peñón de arrastre. Bueno, pues otra de las mediciones que debemos de hacer es medir la resistencia que hay en esta unión. ¿Vale? Cuando el relé cierra, para ello utilizamos el polímetro. Mínima escala, 200 ohmios. Y debe marcar el valor aproximadamente, muy próximo a cero. Cuando el relé cierra, une estos dos contactos y nos marca la resistencia, muy muy próxima a cero. Lleva un muelle, este muelle de aquí, que lo que hace es favorecer la unión entre estos dos contactos. Estos contactos, pues con el paso del tiempo y las corrientes, grandes corrientes, saltan chispas cada vez que cierran y se van quemando. Se van oxidando y formando un hollín que hace que esta resistencia aumente. Que en realidad es poco valor lo que aumenta, pero que al ser grandes corrientes, los que circulan por aquí, del orden de llegar hasta 300 amperios, pues esa resistencia no es nada despreciable. Voy a pausar el vídeo y lo vemos cómo hacerlo en el motor completo. Y la resistencia de los terminales internos del relé, 30 y 45, como hemos visto antes. Nada, simplemente conectamos el polímetro entre ellos, terminal 30 y 45 y ahora hay que cerrar el relé. Alimentamos con positivo 50 y negativo el chasis. Vamos a verlo. Ahí está. Y bueno, vemos que esa resistencia es prácticamente cero. Ese valor de resistencia es correcto. Una de las pruebas que debemos de hacer es la prueba de eficiencia del relé o prueba de retención. Es muy sencillito, para ello el relé o está extraído del motor de arranque o desconectamos terminal 45. Y hacemos las conexiones de las dos bobinas, retención y lanzamiento, como antes, pero por separado para poder soltarlas. Voy a cerrar, voy a alimentar la bobina de retención. No ha salido. Alimento ahora retención y lanzamiento. El piñón sale. Suelto lanzamiento, el piñón retiene. Suelto retención, el piñón regresa. Ese es el funcionamiento correcto. Repito, conectamos, conecto retención. Hay un paso de corriente de 6 amperios aproximadamente, como hemos visto. Conecto lanzamiento, sale. Desconecto lanzamiento y desconecto retención. El piñón regresa. Cuidado con esta prueba, puesto que la bobina de lanzamiento, la corriente en la bobina de lanzamiento no se encuentra con la resistencia del motor. Es bastante alta y el relé se calienta, se puede quemar la bobina. Hay que hacerlo el mínimo tiempo posible para hacer la comprobación. ¿Entonces por qué dos bobinas, retención, lanzamiento o una sola, si a fin de cuentas obtenemos el mismo resultado? Y es que la diferencia está clara. Una vez que el motor de arranque ha engranado, o el piñón de arrastre ha engranado con el volante de inercia, el terminal 30 y 45 están sometidos a positivo y, por tanto, esto se cierra. Esto es positivo y esto es positivo, 12 voltios arriba a un lado de la bobina, 12 voltios a otro lado de la bobina. No hay diferencia de potencial y la corriente de lanzamiento se anula, es 0. Son 25 o 26 amperios que tengo disponible, que me entrega la batería y tengo disponible para el motor de arranque. La fase de arranque es una fase crítica y tener 25 amperios es importante para poder arrancar el motor de combustión. Como conclusiones, yo diría lo siguiente. Vamos a ver, tenemos dos tipos de relés, relés pequeñitos con una sola bobina, utilizados por motores en los cuales no tiene bobinas en el status, sino que tiene imanes permanentes, motores de pequeña potencia con reductora. Y tenemos los relés más comunes, que son los que tienen dos bobinas, lanzamiento y retención. Una prueba muy sencilla para comprobar el estado de ellas es medir la resistencia. Sabemos que son de valores bajos. Si da infinito, la bobina estaría cortada. Si da 0, la bobina estaría cortocircuitada. Y también podemos medir, como hemos visto, las corrientes que circulan por ellas. Para ello haría falta una pinza amperimétrica, que mida corriente continua. Y también, por último, decir que podemos y debemos medir la resistencia de los contactos internos del relé, que debe ser 0 o muy próxima a 0. Bueno, pues nada más. Espero os sirva para estudiar el tema del motor de arranque. En el enlace de abajo tenéis un formulario para comprobar los conocimientos adquiridos. Y bueno, espero os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo.